chicas como están yo soy aliva y de nueva cuenta con el mismo maquillaje porque yo me seguí grabando bueno dicho eso te doy muchas gracias por estar aquí y estar de nuevo conmigo acompañándome te mando muchos besos muchos muchos besos y mucho agradecimiento esta vez traigo unas más que nada es una pequeña información entre combinado con con chismecito con fritas bueno un poquito de todo últimamente no sé o alguna de ustedes ya habrán escuchado que hubo un rumor de que decían que las tiendas de manito la de guatemala 74 que están las paletas de cara en 149 pesos bueno como están a ese precio un empezó a haber rumores de que son clon que porque están muy baratas entonces son clon bueno yo nada más les quiero es yo nada más les quiero informar de verdad para antes de hablar les recomiendo que primero informen se pregunten esta tienda de manitos les informó que sus paletas de cara se las distribuyen cosméticos metibor cosméticos le distribuye a manitos entonces no no se confíen de lo que digan las paletas de cara de manitos son 100% originales no porque estén a un superprecio van a ser chafas van a ser clones para nada esta paleta de cara yo la compré ahí en manitos me costó 149 pesos es 100% original esta paleta de cara la 11 la california la compré en otra tienda esta me costó 220 una hay una diferencia muy grande pero no porque esta media costado 220 pesos va a decir que van a decir ustedes que es la original y está como me costó 149 pesos es copia para nada chicas de verdad que antes de antes de decir algo informense porque estas paletas de cara de manitos no son para nada copias tengan ustedes ustedes ya les comenté en un vídeo que yo no me gustan los clones obviamente si fueran clones estas paletas de cara las de manitos tenganlo por seguro que yo no lo hubiera comprado para nada lo hubiera comprado para nada lo hubiera comprado recuerden cosmetic world distribuye a manitos así que tengan confianza en comprar y pues otra cosa que les quiero comentar es que manito no es una sola tienda tiene cuatro tiendas cuatro diferentes tiendas son cuatro tiendas las cuatro se llaman manitos sólo que tienen diferente ubicación algunas están más surtidas que otras porque depende del tamaño de la tienda yo les voy a al final del vídeo les voy a dejar un pequeño vídeo de cada tienda para que vean ustedes cada tienda que es lo que tienen algunas les digo están más surtidas otras otras no por el tamaño del espacio yo compré la paleta de cara es en guatemala número 74 local 1 y de verdad chica no son clones esas paletas de verdad que no yo le comenté esto a la señora verónica que es la de guatemala de 4 y ella muy amable me enseñó un recibo donde tiene su pedido de las paletas de cara donde les surte cosmetiwork así que por ese lado yo estoy tranquila les digo si fuera clon créanme que no lo hubiera comprado pero bueno esa es la primera tienda la de guatemala número 74 de ahí me fui a dar un tour por la otra tienda que se llama san y de enfonso de verdad que ahorita no recuerdo el nombre pero en la pantalla les voy a estar dejando la en la calle y el número donde están las tiendas de manitos esa sería la segunda la tercera es en venezuela número 52 local 1 en venezuela número 52 local 1 ahí está otra tienda de manitos ya por último está otra en la calle de colombia en la plaza media luna es en el local 1 les digo son cuatro tiendas cuatro tiendas de manitos claro que manejan clones manejan marcas también originales pero quiero sí sí quiero hacer énfasis en estas paletas de cara que es sobre todo tú andu el rumor que como ahí estaban baratas eran clones pero no chicas si manejan clon pero de otras marcas como kelly de esas marcas juda es así manejan clones pero en esta de cara son 100% original yo pues me pase a dar el tour en las tiendas me compré unas cositas son muy pequeñas como son muy poquitas se las voy a enseñar rapidín en la calle de guatemala me compré unas cositas ahí viene y me dieron esta bolsita de puerquito bien mona lo primero que les voy a enseñar y qué es lo que hace más bulto es esta cosmetiquera es esta esta tiene un costo creo que me parece de 35 35 pesos creo o 45 no me acuerdo se ve muy bonita mire quedaría como fondo se ve muy padre y si está bastante bastante grande es esta cosmetiquera me compré otra brochita de estas ustedes ya vieron que ya tengo otras dos pero hice esta vean esta está hermosa bien suavecitas esto es un solo una hermosura yo ya tengo otra se los voy a mostrar vean estas son las que yo tengo de verdad que están en muchos estos brochitas pero esta fue la que compré en guatemala me costó 20 pesos si te las llevas por docenas que también te hacen una rebajita me compré este espejito bien bonito bien mono para cuando haga los tutoriales de maquillaje ahí está bien bonito este es un espejito este tiene un costo de 10 pesos muy barato me compré esta que se dice color instantáneo son unos como gises según es para que te pites el cabello así rápidamente son unos tipos gises para el cabello la verdad yo no lo he utilizado pero me llamó la atención de que dice que es al instante son estos vienen varios colores vienen varios colores para que te pites el cabello este me costó 20 pesos en guatemala 74 ya por último pero no menos importante en guatemala me compré esta brochita a 10 pesos claro es el clon de anastasia claro es el clon de anastasia hay cosas que no me gustan clon pero obviamente hay cosas que si uso de clon como esta que es de anastasia el clon de anastasia es para la ceja esta bien bonita esta tuvo un costo de 10 pesos pero igual si te llevas la docena ya te dan otro precio bueno esta es la bolsita donde venía bueno ya que fui a la tienda de manitos de san y de infonso ahí les digo tienen un poquito de más surtidos yo me compré esta me compré esta este peluquín esta con el pelo grandote las que me siguen por instagram ya me vieron un día me la puse y estuve ahí como que jugando con ella sacándome fotos pero esta esta bastante larga esta es de... obviamente es de fantasía no es de pelo natural el precio lo va a decir porque me costó 40 pesos pero me gustó nada más así como para tomarme fotos les voy a dejar una fotito por aquí para que ustedes vean la foto que me tomé con esta peluca y es esta se ve muy bonita esta bastante larga vean y me costó 40 pesos es que en la... es que ellos también manejan bisutería inicialmente empezaron con bisutería pero fueron metiendo ya cosméticos en la de... sobre todo en la de plaza... sobre todo en la tienda de san y de infonso ahí tienen muchas cositas de bisutería para que ustedes sepan les digo que en cada tienda varía las cosas que tienen ahí me fui al local de Venezuela número 52 ahí compré esta mascarilla que dice que es mascarilla facial despigmentante de carbón mineral estos son chinos la verdad no sé que tal salgan este me costó 40 pesos pero pues ya lo voy a estar probando a ver que tal también compré esta mascarilla que es para las personas que nos quitamos el cabello ya ven que ustedes se maltrata se reseca se pone feo ustedes se colocan esta mascarilla se la dejan unos 30 minutos después de salir de bañarte esta te lo restaura bastante me platicaba la señora que ella se lo... ella se lo pone toda la noche cuando lo usa y le ha dejado el cabello muy bonito este me lo recomendó ella por eso es que me animé a traerlo porque ya ven que me pinté esto las orillas porque no soy... últimamente no me he pintado todo el cabello por lo mismo de que se me dañó pero con esta gorrita es una gorrita que te restaura tu cabellito esta me costó 40 pesos la voy a estar probando y ahí muy amablemente la señora me regaló esta esponjita porque vio que me gustó mucho le pregunté que como las daba y me dijo que solo se vendían por docena le dije ay no no puede ser le digo es que no para que quiero tantas dice llévate una dice llévate la que quieras si y les digo que les digo que si no se han dado cuenta mi color favorito es el negro por si no lo sabían entonces la señora me dejó escoger este me traje yo este ese día yo andaba con mi amiguita Esme esta... Esme del canal Eglan Vásquez por si no la conocen así se llama su canal Eglan Vásquez anduvimos de tour a ella le tocó otro color y bueno de ahí yo me fui a la... nos fuimos a la tienda de Colombia pero ahí no compré nada porque pues ya no ya... ya había yo comprado ya había gastado ya no compré pero eso es lo que les quiero enseñar bueno chicas espero que les haya gustado este video un poco video informativo entre chisme entre tour porque les voy a dejar video de las tiendas de manitos así que nos vemos a la próxima si eres nueva te invito a que te suscribas si te gusta el contenido pero sobre todo activa la campanita para que youtube te avise cada vez que yo suba un nuevo video así que nos vemos a la próxima chao 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 mmm Y y un me exp y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.